¡Faltan dos días! 15, son 15 Este 13 de marzo Nicaragua entera se une en un solo latir Un solo corazón, Teletón 2015 Una obra creada hace 15 años por jóvenes soñadores Y padres valientes que ansiaban sacar adelante a sus hijos 15 años de Teletón En estos 15 años, ¿cuántas vidas se han cambiado? ¿Cuánto futuro ha sido sembrado? Este año te invitamos para que sigas apoyando Y donando oportunidades para hacer que estos chavalos y chavalas lleguen lejos 15 años de Teletón Teletón 2015, este viernes 13 de marzo a partir de las 8 de la mañana Por Vox TV, el canal del orgullo nicaragüense Teletón, de amor y solidaridad Somos esperanza